ahora un unboxing comprado octubre de 2022 empezamos bueno aquí tenemos una bolsa llena de juegos comprado en octubre y vamos a empezar con el Splatoon que lo compré en una tienda de videojuegos aquí en Málaga bueno tiene el libreto es un juego para Wii U no lo tenía el disco es la versión alemana bueno tiene un par de datos ahí pero vamos está bien el disco de Splatoon es bueno el juego de Splatoon que no lo tenía me ha costado 10 euros nada más un buen afón luego vamos a ir sacando tres cuellecillos de la PC Vita los en bicimermel no lo tenía del C y uno del FIFA bueno el FIFA 13 aunque sea FIFA vea por dos euros y medio para tener para tener esto como se llama bueno este está hasta al revés para tener lo que se dice bueno esto es una impresión dios mirad no es una impresión no si es una impresión ay la calatura de este que rabia esto no esto que han imprimido ellos aquí o es que bueno el corte el corte parece que es de eso es una calatura que imprimía por T no hombre no tendré que buscar una calatura no imprimida por C este que tenemos cuidadito va a impresionar aunque la ha imprimido bastante bien la verdad tiene buena calidad y de hecho vamos no me he percatado totalmente normalmente son los números más pequeñitos debería verse perfectamente y se ve perfectamente no sé dónde están en hecho la impresión esta espero que no está en esta orina luego tenemos aquí otro PC Vita en bicimermel espero que no sea del C no no sé voy a conseguir esta caratura original por lo menos me ayudará a identificar cuáles están hechos por el C y cuáles están hechos por el C por ahora estoy viendo que lo que gana es que las letras son más finitas y aquí son más gordas hay que tener estos de tus cartas que el código de barra y el código de barra y aquí tiene código de barra o sea tengo que tener mucho cuidado con lo que compro últimamente aunque sea en el C este este si es orina este no hay nada raro menos mal que esta gente tiene la decencia tiene la decencia de poner ahí su logotipo ahí debajo ahí imprimido por ellos eso ha sido un punto bueno para ellos sin que cuando vaya yo a comprar algo yo así y miro a ver si se ha imprimido por ellos o no porque como ellos tienen puesta la escalatura lo malo es cuando se compren bueno bueno aquí otro puñado de fogón más uno de ellos otro de C espero que no esté imprimido por ellos no, no está imprimido por ellos pero si está completo el Kung Fu Panda y todas las cosas para que llevo aquí los dos CD el Indiana y el Kung Fu Panda uno encima de otro no me hace mucha gracia pero aquí está completo con sus instrucciones instrucción de uno y instrucción del otro ya este no tengo ya completo bueno vamos a siguiente siguiente es el transforme de Wii bueno otro jueguecillo sin de Wii más o menos muchas veces los jueguecillos Wii va el barato porque se maneja con el control este se maneja un poquito chungo aunque es cierto que se puede poner otros controles pero llegó un momento que Nintendo casi obligaba a utilizar este tipo de controles y no era el adecuado a PC y aquí tenemos el de Gebel Quest 2 de PC con un juego de... bueno de esta línea 3 que se hizo ya un famoso en su momento bueno aquí tenemos otro juego de... de... de 13 cintas no lo compré en el C lo compré en otro lado de hecho me costó 5 euros, está aquí puesto y tiene aquí todavía pegatinita C debería haberle quitar la pegatinita del C el que me lo vendió y no, es la carátula original pero por lo menos viene completo así que hace falta hacer un poquito de limpieza algunos juegos que algunas tiendas no limpian los juegos también me pillé los crocs de estos por 4 euros en el C también ya... poquito a poco ya la colección va haciendo ya hace bastante tiempo y un par de juegos que he ido comprando durante el mes de... por Amazon que empezó a haber alguna oferta y ya... uno de ellos es la... la de caja... la limitada edición de 13 y otro es la... la trilogía de Mafia está completo, está... sin abrir son dos juguetes he comprado en Amazon de España por oferta y esto sí está muy bien a veces compro primera mano, a veces compro segunda mano dependiendo del precio yo compro por los precios luego estos son de las carátulas que... hemos sacado en un vídeo anterior y he comprado el juego... he visto por internet y he comprado los juegos suertos y lo he completado o sea, por un lado tenía la carátula y por otro lado puede comprar el juego suelto y así ya voy completando este no lo tenía el del juego de invierno se va a tener una limpieza un poquito el Pokémon edición Perla lo he comprado también por otro lado que me ha costado más baratillo que en vez de cuando está completo menos baratillo el Pokémon es caro en todas sus ediciones aunque esté un cartucho suelto y él le hizo una Eleven que también he comprado el cartucho suelto y ahí está y así voy completando también un jueguecillo esto que... pillado sin suertecillo y bueno, y este es el unboxing de los juegos que he comprado este mes no son muchos de unos cuantos pero... es como que dice poquita a poco y sin pausa y así te va haciendo una colección grande así que si te ha gustado este vídeo dale like suscribiros y hasta ahora adiós y 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